Cuando te estacionas mal Jefe, jefe, ahí no se puede estacionar Es muy gracioso, güey Cuando llueve por tu casa Bebé, ¿cómo les explico que me dormí? Y ahorita, güey, ve esto Cuando te hacen unos jockeys Mujer, ¿qué estás haciendo? Aquí ando preparando tú unos jockeys Jockeys También sabrosos, no se atantojan Cuando tomas tecate roja Estamos tomando todo rojo Porque somos bien hombres Es una tabut Porque somos bien ¿Verdad, Mayin? Sí Cuando se te antoja una chelita Cuando queda la medida Sosténla, firme, güey Eres un minso, no la puedo agarrar Cuando te hacen enojar Cuando le vas al chivas Felicidad, enojo, tristeza, ansiedad y desilusión Las alcantarillas en mi país Los electricistas en mi país Agua pasa por mi casa Por mi cama y por mi sillón Esto no es una adivinanza Es una inundación Cuando te compras una moto Cuando se inundan las calles Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Cuando llega la ola Los bomberos en mi país Amigos No manches Vean esto Atención a todas las unidades Un llamado a emergencia Cuando le vas al tigres Cuando pasan por ti Cuando llueve en el Walmart ¿A eso le llaman sorbenda? ¡Sopla hijo de... ¡Sopla! ¡Ya es hora de arreglar cuentas! ¡Tú y yo! Cuando te tienen envidia Ay, ¿cómo son bebés? ¿Cómo que no me tragas? Y hasta andabas bailando la macarena Ahí en mi boda Cuando vienes a jugar a México Cuando te para la policía Tu amiga manejando Dale pasada a mí ¡No! Cuando te vas a Estados Unidos Gracias a la gente Que me da Likes A mí no me importan Los seguidores Porque son hipócritas Me gustan más los likes Esos no son hipócritas Gracias A todos Están felices Hoy Cuando llegas a las olimpiadas Cuando te echas una miche Cuando te hacen de cenar Vas a hacer de arena Para el muñeco, amor Cuando te haces un licuado Ay, ahorita me compré Un pequeño licuadito De chava De chava De ruca De morra De chavita Cuando te mandan a la tienda Los porteros en mi país Cuando te avientas una chilena Día uno Haciendo una chilena En cualquier parte Día uno Te echo de la casa De mi abuela Cuando haces la bicicleta Cuando va seguido Al antro Cuando compras una cámara Cuando tienes un plan B Por si no le gusta el lote Le compré unas flores Cuando le pides dinero A tu mamá No traigas un 100 ¿Un 100 para qué? Un bote ¿Qué estás haciendo? Un botecillo Es que tengo un chingo que la da ¿Un botecillo? Un botecillo Una chela Cuando te ponen un filtro Caballero Si pudieras calificar el metro Del 1 al 10 ¿Qué calificación le pones? ¿Qué cosa? Perdón Si pudieras calificar el metro Del 1 al 10 ¿Qué número le pones? Un 8 No, chiquita Excelente, gracias Cuando tienen el mismo carácter Bien Ay, sin ganas Yo se me quiero Ah, bueno Nada más yo Cuando se inunda tu ciudad Ya, pollito Si quieres No nos traigas De que ni vamos a la feria Pero desen salva todas las alcantarillas Mira, nada más Tenemos que andar caminando Nadando Y haciendo de todo Porque se salen Por las alcantarillas Solo queríamos llegar A la otra calle Cuando te hablan en el baño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya me acaba? No, me la voy a dejarlo Ay, me estoy lo mismo Cuando te avientas del tobogán Cuando eres de la familia Aguilar Como Ángela Porque Ángela Yo te apuesto Que era niña de casa Presumida como la Pues qué bueno que lo pasó Porque así le quita Presumida como la Pero era niña de casa Y caso Ya estaba vividita Ah, mija Si se le ve Además era Argentina Y las de la familia Pero Ángela Aguilar Es 50% Argentina Y 50% Mexicana Es que la abuela Era Era de Argentina ¿Qué abuela? La mamá La mamá De la mamá De Ángela Cuando te encuentras a Guiñac Ya no más ¿Qué? ¿Andas crudo? Aquí no hay lugar para la cruda, papá Salud Los mitos de mi papá ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a cenar? ¡Sandía no! No, medícate Oye, ¿cómo que sandía? Mejor de que ya no quieres estar aquí La sandía En la noche es peligrosa Claro Falleces Pérdida total Fíjate Mi compadre Esteban Hace muchos años Se comió una sandía Dice que soñó feo Que soñó fuerte Que soñó que ya se le va Bueno ¿Tú piensas que uno te dice las cosas en broma? Al rato que no amanezcas Tu mamá se va a enojar Cuando llega la quincena Cuando llegas a Venecia Los influencers de ahora Hoy voy a estar en directo Pegándome una canica De estas de vidrio En el cuerpo Por cada gorra Que pongan en mi directo Por cada gorra que me pongan Me voy a estar pegando ¡Ay! ¡Qué no se pegó, güey! Cuando estás enamorado Cuando grabas a tu novia Cuando te echas un pedillo En la tarde venía en el metro Y me aventé un pedo De esos de los de Y me dice una señora Oye, señor Güer, es como mierda, ¿verdad? Y luego Sí, ¿verdad, jefa? Y era yo, güey Y era yo Sí, ¿verdad, jefa? No, déjame irlo para allá Y me dice Me dice pendejo Me dice para allá Y yo fui el que me aventé el pedo A la verdad Silencioso Sí Que dióndísimo Que dióndo, güey Que dióndo Hombre, por eso me hice un lado Porque ni yo lo aguanté, güey Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí, miren Ahí está el canal Para que nos sigan, raza En Spotify Y como ya saben Porten se viene Bye